sorpresas divertidas hola hola amiguitos como estáis bienvenidos a otro vídeo en la habitación de mi bebé reborn y hoy voy a hacer un vídeo que siempre me habéis pedido muchísimo la rutina de la mañana de lindea en otro vídeo os mostré la rutina de la noche y lo podéis ver aquí así que voy a despertar al indea porque ya es de día buenos días hoy mirad le está cogiendo la orejita a su el osito y es que lindea ya estaba despierta y andaba jugando un ratito buenos días preciosa saluda a los amiguitos no así no tienes que decir buenos días lo primero que hago por la mañana con mi bebé reborn es cambiarle el pañal así que voy a quitarle el viejo para ponerle uno de limpio y ahora pues no voy a volver a poner el pijama ya se lo quitó y voy a vestirla con su ropita a ver cómo vestimos hoy a lindea pues no tiene mucha ropita pero me apetece mucho ponerle este conjunto o mirad que pato corta monos la artista que me la vendió nos puso un cambio de ropita en la caja y si te lo perdiste pues también puedes encontrar el vídeo aquí y aquí está lindea con su nuevo modelito pero está muy muy despeinada así que lo que siempre por la mañana tengo que peinarla un poco si no parecerías un monstruito lindea bueno no te enfades es verdad ahora sí verdad y ahora como ya estás peinadita pues voy a ponerte esta cinta tan bonita está súper guapa verdad que sí y mirad amiguitos este es orejotas y a lindea le encanta jugar con este muñequito pero sabéis que es lo mejor de los muñecos orejotas pues son unos muñecos solidarios cuando compras un muñeco orejotas estás ayudando a otros niños vamos lindea juego con orejotas juego con orejotas y mientras nuestra vez de rebón está jugando yo tengo que hacer algo muy muy importante chicos prepararle el biberón y hoy voy a enseñarte cómo preparar distintos tipos de leche falsa para tus bebés rebón pero cuando jugamos a darles el biberón a nuestros bebés lo más importante es esto de aquí y es que el bebé rebón está pintado a mano y es muy delicado recordad que en un vídeo expliqué que es y que están hechos artesanalmente así que debemos cuidar mucho todo el vinilo con el que está creado y su pintura y para ello debemos sellar todos los biberones porque estos son biberones de verdad y vienen con agujeritos y por ello voy a enseñaros cómo sellar los biberones y cómo preparar distintos tipos de leche así que vamos allá y para sellar la tetina o el chupón de nuestro biberón vamos a necesitar silicona líquida esto lo podéis encontrar en cualquier tienda de papelería para hacer manualidades y se utiliza muchísimo para pegar goma eva lo bueno de la silicona líquida es que no hay que utilizar silicona en caliente y no es tan peligrosa este de aquí es el biberón con el que venía lindea y ya traía su leche y como podéis ver el agujerito ya está sellado y como este biberón lo venden para bebés y tiene una válvula anticólico también debe estar sellado con silicona así que ahora voy a sellar este nuevo biberón para mi bebé reborn es súper bonito verdad mirad este biberón lleva una tetina sin válvula de cólico así que vamos a sacarla y esto nos ayudará muchísimo porque sólo vamos a tener que tapar este pequeño agujerito de aquí primero hay que girarla del revés y ya y ahora vamos a tapar el agujerito por aquí y voy a intentar de que quede bien porque es la primera vez que lo hago abro la silicona abro la silicona y algún día terminaré de abrir la silicona pues resulta que no es un tapón para destapar sino que ya está abierta desde hace un rato huele un poco fuerte así que si hacéis esto en casa por favor hacedlo con un adulto porque la silicona líquida pues puede ser tóxica y además huele fatal y no quiero que nadie se intoxique en su casa ahora voy a poner muy poquita silicona a ver si soy capaz allá voy ok ahora voy a coger un trocito muy pequeño de papel algo así y voy a limpiar un poco lo de alrededor para que quede sólo tapado el agujerito y no nos quede todo así como muy pegajoso y muy raro vale y bueno la mala noticia de esto es que deberíamos dejar secarlo al menos por un día así que voy a dejarlo aquí hasta mañana pero antes algo muy importante todos los métodos que voy a enseñaros para hacer leche no son comestibles recuerda es sólo para jugar para tus muñecas o para tu reborn esta es la leche con la que ya venía la idea y esta leche está hecha con suavizante de ropa y huele súper bien para hacer este tipo de leche sólo necesitas un poco de suavizante de ropa para la lavadora de color blanco y mezclarlo con un poquito de agua y tienes una leche sintética para mucho tiempo que no se estropea pero si no tienes suavizante de color blanco en casa vamos a ver otros métodos necesitamos crema hidratante en agua leche galletas frutas pero que es todo esto no 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 pero todo esto es de juguete hoy vamos a preparar leche que parece de verdad en un biberón de verdad para nuestro bebé que parece de verdad para la primera receta necesitamos cremita hidratante de verdad un poco de agua un recipiente para mezclar y otro por si la queréis guardar y primero te quiero dar dos consejos antes de pedir a tus padres que compren algo o ir a saquear a el armario de tu mamá así que por favor espera un momento que voy a contarte un par de cosas mirad en este caso yo tengo esta crema que es una loción after sun es para el verano después de tomar el sol y hace muchísimo tiempo hace como más de un año que la tengo ya el verano pasado no la utilice pero no sé por qué no la tire así que voy a aprovechar esta crema que ya no voy a utilizar y así pues es una forma como de reciclarla para jugar por aquí he utilizado también esta cápsula de un mega kinder maxi de pascua que tenía y como guardo muchos envases de estos de huevitos y huevos de plástico porque me gusta después reutilizarlos pues este he comprobado que fuera hermético y lo es le he puesto agua dentro lo he cerrado bien y es una buena forma para mezclar algo y este es un envase que ella tenía desde el principio del bebé rebón para guardar pues algunas cositas tipo de comida y aquí puedo guardar distintos tipos de leche y tú puedes hacer lo mismo en casa aprovecha cremitas que tu mamá ya no quiera preguntarle siempre antes y aprovecha recipientes que tengas en casa no es necesario comprar nada porque lo que estamos haciendo es jugar con lo que ya tenemos el agua que voy a utilizar es de botella y si no tienes agua de botella en casa te recomiendo que le pidas a tu papá oa tu mamá que te ayude a hervir un poquito de agua y cuando se enfríe entonces preparas la leche y esto del agua es un consejo sólo para que la leche te dure más y no se estropee y puedas tener leche para jugar durante meses y meses y vamos a preparar la leche abro mi cremita y voy a poner una buena cantidad de crema algo como así más o menos la crema es de color blanco la mayoría de cremas lo son pero si tenéis alguna crema de color pues a lo mejor nos queda igual igual que el color de la leche pero bueno y ahora voy a ponerle agua 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 y antes de cerrarlo yo voy a mezclarlo un poquito veis que cuesta muchísimo así con la con el tenedor que podríais hacerlo si estáis un buen rato pero yo prefiero mezclarlo con mi súper cápsula mezcladora cierre hermético última generación vamos allá bueno chicos vamos a ver cómo ha quedado esta leche están tan buena esta cápsula tan hermética que no puedo ni abrirla vale me he pasado con la crema falta muchísima agua aquí fijaros ha quedado más como un yogur que no es mala idea quedado muy muy espesa después de mucha crema y poca agua así que voy a poner más agua bien chicos vamos a ver ahora ha quedado leche con espuma que rica bien pues vamos a guardar esta primera leche guardo así como en la mitad del recipiente porque en la otra mitad pondré la otra leche que voy a hacer y para el otro tipo de leche que voy a enseñarte necesitamos otra vez el agua un poco de harina colorante alimenticio de color amarillo y un súper recipiente reciclado como es mi cápsula de última generación y empiezo por poner un poquito de harina algo como así primero un poquito de agua para disolver bien la harina porque cuesta muchísimo de disolverla bien así que sólo voy a poner un poco y empiezo a mezclarla ops que pasta y ahora que tengo esta pastita voy a poner unas gotitas de colorante y sigo mezclando y el colorante le da un tono más amarillento porque a veces la leche es como un poco amarilla y como ya tenemos la otra que es muy blanquita aquí vamos a tener otra de otro color y mirad aquí tenemos una leche con otra textura y otro color vamos a guardarla y aquí tenemos ya nuestra leche de mentira pero muy real para jugar lo del colorante lo podéis utilizar siempre en una de las dos leches pero no lo utilicéis en las dos porque muy fácil porque yo ahora sé que tengo un tipo de leche que me va a durar muchos meses y otra que tan solo me durará unos días porque está hecha con harina y colorante alimenticio y cualquier producto que sea comestible se estropea así que yo ya sé que la amarilla sólo voy a poder guardar unos días y la blanca me durará muchísimo más ahora sólo tengo que tapar mi recipiente y cuando quiera un tipo de leche u otra pues sólo tengo que girar el tapón por ejemplo quiero la blanca pues aquí tengo el tapón pero bueno porque lloras tanto si estoy aquí ya he vuelto y he vuelto con tu desayuno ven aquí y aquí viene el liberón espero haberlo hecho bien eh porque es la primera vez que sello un chupé y hago este tipo de leche voy a comprobar que no salga nada de aquí para no estropear a mi muñeca genial y esta es la leche que hemos hecho con harina aunque quizás es demasiado demasiado colorante pero bueno puede que sea más sabrosa esta leche hoy creo que ya estoy muy llena verdad y como hoy es un día de muchísimo frío aquí porque si ha nevado lindea no puede salir a la calle lo que voy a hacer es taparla con su mantita y darle un paseo por la casa y ahora amiguitos espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y como siempre dedito arriba si quieres ver más vídeos con lindea déjame un comentario por aquí que te gustaría ver con lindea si es que hay algún tipo de vídeo con el rebón que no hayas visto y te gustaría que yo hiciera y estaré encantadísima como siempre de hacer realidad tus deseos en un vídeo y como os quiero muchísimo voy a mandar los millones de besitos y me voy corriendo a mandar saludos a unos amiguitos del canal adiós adiós y empiezo por saludar a mariana santos de parte de su prima nati peña le mando besitos a yamila ramírez también muchos besitos para bien castor y a su hermanito benja que son de argentina también saludo a vicky romero más besitos para maria andreu y a su hermanita sara muchos saludos para analucia ramírez que tiene cinco años y estos saludos van de parte de su hermana stefani suset también le mando besitos a paola jaquelin más besitos para monserrat rodríguez besitos también para yarumi saludo a zoe patricia cruz también saludo a maría fernanda arones le mando besitos a javier quinde mauricio también saludo a gabriela peña un besito para jéssica latén saludo también a valentina más saludos para mariposa tefi besitos a juliana joaquín también saludo a maya tarrios un besito para no bensar y por último le mando muchos besitos a diana duarán y por supuesto a ti te mando millones de besitos sabes que me encanta tenerte aquí en mi canal sorpresas divertidas os quiero amigos